¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! Mirad, hoy os traigo una caja misteriosa de dinosaurios. En el interior tenemos huevos sorpresa con dinosaurios en el interior. Así que vamos a abrir esta caja para descubrir las sorpresas que oculta. Mirad, aquí en la portada ya podemos ver una imagen excepcional. Se trata de un gigante espinosaurio. Como veis tiene una cresta de espinas en la parte de arriba y una mandíbula llena de dientes afilados. Es el momento de destapar la caja. ¡Vaya amigos! ¡Fijaos! Tenemos ocho huevos sorpresa. Son de Jurassic World y en el interior tenemos dinosaurios con ataques especiales. Veamos cuál es el primer dinosaurio en salirnos. Mirad, estos huevos sorpresa me encantan. Tiene todos los detalles en su cáscara. Y como veis nos viene también con el logotipo de Jurassic World. Además el huevo se abre justo por el centro. Vamos a presionar para poder abrirlo. Y aquí lo tenemos. Envuelto en papel de seda. A ver, a ver... Y el que nos ha salido se trata de un dinosaurio herbívoro. En esta ocasión es un anquilosaurio. ¡Qué chulo, ¿verdad? Mirad, me gusta mucho cómo le han dibujado el ojo. Y por la parte de arriba podemos comprobar cómo el anquilosaurio parece que tiene una armadura puesta. Además, su larga cola está compuesta por una bola final. Vamos a ver el ataque que tiene. Moviendo la cola también mueve la cabeza de un lado hacia el otro. También podemos hacer este efecto especial presionando el botón de arriba. Si presionamos, fijaos, mueve su cabecita. Además el anquilosaurio estaba dotado de un fuerte pico que lo utilizaba para poder escarbar en la tierra y así poder comer raíces. También tenemos una ficha identificativa. Nos dice que el anquilosaurio podía medir más de 3 metros y medio de altura y de largo casi 10 metros. Además podía pesar hasta 8 toneladas y vivió en el cretático superior. Vamos a dejarlo por aquí y continuamos con otro huevo. Por ejemplo este. Veamos qué dinosaurio oculta en el interior. A ver, a ver... ¡Uno en color gris! Y este, amigos, no es un dinosaurio cualquiera. Se trata del famoso Indominus rex. Este dinosaurio era en color gris y era uno de los más poderosos que ha existido en las películas de Jurassic World. Un dinosaurio que tiene mutación genética. Mirad, parece que... Lo que hace es mover la mandíbula de arriba hacia abajo. Tiene una ruedecita para poder deslizarlo por el suelo y así abrir y cerrar la boca. ¡Súper chulo, amigos! Además nos viene en esta posición. ¡Sentado! El Indominus rex era un dinosaurio carnívoro que se alimentaba de carne. Y uno de los más grandes que jamás ha existido. Pero recordad que este dinosaurio no es real. Es solo una invención de la película. En su ficha identificativa nos dice que para crear al Indominus rex se utilizó el ADN del T-Rex y del Velociraptor. Por aquí también nos aparecen las medidas. Tenía de largo casi 17 metros de longitud. ¡Impresionante! Otro rasgo característico es que tenía una inteligencia muy elevada. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro huevo. A ver el dinosaurio que tenemos en el interior. A ver, a ver... ¡Wala! Otro dinosaurio carnívoro fascinante. En esta ocasión se trata del Carnotaurus. Sabemos que es un Carnotaurus por los dos cuernos que tiene en su cabeza. Que recuerdan muchísimo a los cuernos de un toro. También era un dinosaurio carnívoro. Un depredador fascinante. Vamos a ver cuál es su movimiento. Mueve la cabeza de arriba hacia abajo al mismo tiempo que abre y cierra su mandíbula. Para lograrlo debemos mover la cola de arriba hacia abajo. ¡Súper chulo, ¿verdad, amigos? Aquí tenemos la ficha identificativa del Carnotaurus con una imagen fascinante. Podemos ver todos sus dientes afilados. Y en el otro lado tenemos información sobre él. Podía pesar más de dos toneladas y vivió en el Cretácico Superior. Pues lo dejamos por aquí, junto al Indominus Rex. Veamos qué dinosaurio nos aparece ahora. A ver, a ver... Como veis, cada cáscara de huevo tiene detalles diferentes. ¡Pero qué tenemos por aquí, amigos! ¡Se trata de un espinosaurio! ¡Qué chulo! Y este también tiene un ataque a un movimiento especial. Debemos presionar esto de aquí para abrir y cerrar su mandíbula. ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Ja ja ja! El espinosaurio también fue un dinosaurio carnívoro que se alimentaba de carne. Pero lo más característico de él era esta gran cresta de espinas que tenía. Su mandíbula también era muy pronunciada. Imposible escapar de estos dientes. ¡Mirad! La parte de su lengua y su paladar tiene una textura diferente. ¡Y es capaz de mordernos! ¡No! ¡Socorro! ¡Que alguien me quite a este espinosaurio! ¡Ja ja ja! Como veis era un dinosaurio bípedo que andaba con sus dos patas traseras. También puede mover la parte de atrás de su cola. ¡Pues otro carnívoro más para la colección! Vamos a poner los herbívoros a un lado, como el anquilosaurio, y los carnívoros al otro extremo. ¡Veamos qué más nos sale! A ver, a ver... Y en esta ocasión tenemos a un estegosaurio. También puede abrir y cerrar su mandíbula. Pero no debemos temer porque el estegosaurio era un dinosaurio herbívoro, que solo se alimentaba de plantas. Como veis era cuadrúpedo, andaba con sus cuatro patas. Al igual que el anquilosaurio poseía un gran pico en la parte delantera de su boca, que le permitía comer raíces del suelo. Pero lo más llamativo de él eran las palas que tenía en la parte de arriba y los pinchos del final de su cola. Aquí tenemos su tarjeta identificativa. Medía de alto 5 metros, pero de largo podía medir más de 10 metros. Su peso era aproximadamente de 3 toneladas y media. Pues otro dinosaurio herbívoro por aquí, para nuestra colección. Y continuamos con otro huevo. A ver, a ver... ¡Pero qué tenemos por aquí, amigos! ¡Se trata de un diloposaurio! También era un dinosaurio carnívoro. Y fijaos, parece que está descansando. Está durmiendo. Si presionamos así, a ver si lo conseguimos. Necesitamos despertarlo, pero no sé de qué manera. ¡Wow! Parece que por fin ha despertado de su lindo sueño. Seguramente estaría soñando con que se comía algún tipo de animal. Y mirad qué chulo que es. También de la película de Jurassic World. Como veis, tiene todos los detalles. Podemos apreciar su fuerte mandíbula, llena de dientes afilados. Y además, diferentes texturas en su piel. ¡Súper chulo! Como veis, algo característico en el diloposaurio eran las dos crestas que tenía en la parte de arriba. Y también lo que tenía en cada uno de sus lados, en color rojo. Que lo hacía bastante peculiar. Mirad, puede abrir y cerrar los ojos. A ver, vamos a abrir y cerrar la mandíbula. Fijaos, este es el movimiento que hace. Si cerramos la mandíbula, cierra los ojos y duerme. ¡Qué bonito, amigos! ¿Qué os parece si lo dejamos durmiendo? No me había dado cuenta las grandes garras que tiene. ¡Súper bonito! Pues lo dejaremos por aquí. Continuamos con otro huevo. ¡Veamos qué dinosaurio nace de aquí dentro! Además, este huevo me encanta. Como veis, tiene manchitas en color verde. ¡Vamos a destaparlo! Por aquí estamos viendo una cola gris. Y fijaos algunos detalles en azul. ¿Quién pensáis que puede ser? Pues efectivamente se trata del pequeño Blue. Un dinosaurio también con mutación genética. Este dinosaurio tampoco ha existido en la realidad. Simplemente es un dinosaurio de fantasía. Un dinosaurio que ha sido inventado por las películas de Jurassic World. Como veis, es completamente gris, pero se caracteriza por tener esta franja azul. Su ADN ha sido modificado genéticamente. Mirad, podemos ver que uno de sus dedos está levantado. Enseñándonos sus garras. Pues, vamos a despertarlo. Aquí lo tenemos. Su ojo es completamente amarillo. Y por aquí podemos observar su fuerte mandíbula. Blue es uno de los dinosaurios más inteligentes que existe. Y como sabéis, es capaz de relacionarse con humanos. Me encanta cómo abre y cierra la boca. ¿Cómo os gusta más, descansando o despiertos? Descansando o despierto. A mí creo que me gusta más descansando. Pero vamos a dejarlo así. Como veis, este modelo es completamente igual que el diloposaurio que nos ha salido. Parece que son de la misma colección. Y ambos tienen el logotipo en su pie de Jurassic World. Lo que nos indica que es un juguete verdadero. Un juguete oficial. Pues lo dejamos por aquí. Y ahora sí, vamos a destapar el último huevo de nuestra caja. Aquí lo tenemos. Con algunas manchitas en color azul. Veamos cuál es el último en salirnos. ¡Wala, amigos! Y ya podemos observar que se trata de un tipo de dinosaurio de los que tenían el cuello largo. Estos me encantan. Creo que de todos los dinosaurios, los de cuello largo son de mis favoritos. Se trata de un Brachiosaurus. Era un dinosaurio herbívoro que se alimentaba simplemente de plantas. Como veis, este es el efecto que tiene. Si movemos la cola, si la presionamos hacia abajo, también mueve su cuello. De abajo hacia arriba. ¡Súper chulo, amigos! ¡Me encanta! Como veis, tenía una cresta en la parte de arriba de su cráneo, que era algo muy característico de este tipo de dinosaurio. Además, como dato curioso, a pesar de ser un dinosaurio tan grande, el tamaño de su cerebro no era superior al tamaño de una nuez. Es decir, aproximadamente esto. Por aquí tenemos la ficha identificativa del Brachiosaurus. Como veis, nos aparece una fotografía de cómo era en la realidad. Su cuello era enorme, súper largo. Por eso tenía de altura aproximadamente 12 metros y medio y de largo 21 metros y medio. ¡Impresionante! Podía pesar hasta 56 toneladas. Pues ahora sí, amigos, hemos terminado de destapar todos los huevos. Y aquí están todos los dinosaurios que nos han salido de dentro de la caja misteriosa de hoy. La verdad es que todos me han gustado muchísimo. ¿A vosotros os ha gustado? Si es así, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Además de los dinosaurios, también teníamos las tarjetas identificativas, que me han gustado mucho porque en ellas podemos observar una fotografía de cómo eran en la realidad y además mucha información interesante sobre todos ellos. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós!